El técnico que fue importante para vos es Julio Rivas, ¿no? Sí, Julio fue un técnico muy importante para mí el cual también he hecho una amistad con él porque bueno, me identifico mucho con su forma de ser con cómo vive el fútbol a mí es un deporte que me gusta mucho que vive con muchísima pasión y bueno, entonces me encontré con un técnico que similar es característica con el tornado que yo todavía lo había tenido también seis meses atrás entonces bueno, me encontré en un año teniendo a Julio y al tornado que bueno, viven el fútbol de la misma manera y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de ellos dos y bueno, me subí los dos, me sacaron goleador Julio llegué a hacer más goles y bueno, fue una vivencia muy buena dentro de Julio porque la verdad sabe muchísimo de fútbol y bueno, últimamente no se le han dado los resultados pero me ha dejado cosas muy buenas así que tengo un point de cuarta verdad lo haré ¡Gracias!